Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega de Preguntas Frecuentes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de reguladores solares, en particular de las diferencias que existen entre los reguladores PWM y los MPPT. Dentro del mercado existe una gran gama de reguladores solares. Se pueden diferenciar por varias razones como ser la capacidad de corriente que soporta, si tienen display o no, si posee salida auxiliar para consumos, salida USB, etc. No obstante, la principal clasificación a la hora de elegirlos es la tecnología utilizada para la regulación, PWM y MPPT. La tecnología PWM, como su nombre lo indica, deriva de la técnica de reducción de tensión mediante la modulación de ancho de pulso. Por otro lado, la tecnología MPPT busca ubicar al panel en su punto de máxima potencia para obtener la mayor cantidad de energía del mismo y transferirla al banco de baterías. Las diferentes prestaciones de cada tecnología los hacen buenos según sean las necesidades de la instalación. Los reguladores PWM funcionan recortando la tensión de manera de no dañar el banco de baterías, pero manteniendo la corriente. Es decir, la corriente de salida sería igual a la corriente de entrada. De esto resulta que la eficiencia de los mismos ronda alrededor de entre el 70 y el 90%. El punto a favor de los mismos es que son más pequeños y más económicos que los reguladores MPPT. Por su parte, los MPPT, al tener electrónica más compleja, son más costosos, pero logran reducir la tensión aumentando la corriente de salida, lo que se traduce en una eficiencia real cercana al 99%. Yendo un poco a los números, si utilizamos un panel de 270W, el cual entrega una tensión de máxima potencia de 31,61V con una corriente de 8.54V, con un regulador PWM y un banco de baterías de 24V, a la salida del mismo vamos a obtener una tensión de fondo de 29.6V y una corriente igual a la de entrada, por lo que la potencia de carga es de 253W, logrando una eficiencia del 94%. Esto puede verse en la gráfica de potencia versus tensión del panel, donde el punto de trabajo está muy cercano al punto de máxima potencia. En cambio, si utilizamos el mismo panel con el mismo regulador, pero con un banco de baterías de 12V, la corriente de salida será la misma que la de entrada, pero la tensión de fondo será 14.8V, con una potencia de carga de 126W, logrando una baja eficiencia del 47%, ubicando el punto de trabajo mucho más lejos que en el caso anterior. Para el caso del regulador MPVT, con el mismo panel y un banco de baterías de 24V, la tensión de fondo de salida será 29.2V y la corriente aumentará a 9.2A, logrando una eficiencia cercana al 99% y ubicando al punto de trabajo en el punto de máxima potencia, razón por la cual la tecnología de estos reguladores recibe el nombre de MPVT, es decir, seguidor de máxima potencia. Si en lugar de tener un banco de baterías de 24V, tenemos un banco de 12V, el escenario en este caso es similar, ya que si bien la tensión de fondo es 14.6V, la corriente de carga se eleva hasta los 18.4A, obteniendo la misma eficiencia que en el caso anterior y ubicando al panel en el mismo lugar de trabajo. Esta capacidad de aumentar la corriente al bajar la tensión es propia de estos reguladores y es la razón por la cual tienen una alta eficiencia. Por esta razón, al dimensionar reguladores MPVT, no hay que basarse en la corriente de los paneles, sino en la potencia solar que soportan los mismos. Bueno, llegamos al fin de este video. Muchas gracias por la atención. Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el enlace y activar la campanita para recibir las alertas de nuevos videos como este. ¡Saludos!